Música Haber llegado a un lugar tan bonito como Punta del Ojo me ha permitido vivir cosas realmente únicas Música Un lugar mágico donde vivir, un lugar privilegiado con una naturaleza maravillosa un sistema de vida muy agradable, de tranquilidad absoluta Música Un lugar muy agradable, es increíble y es muy tranquilo y fácil de ir, la gente es amable y el escenario es hermoso Es un ejercicio para el mañana, ir a relajarse y a la becha así que, me encanta Música 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 Los lugares mágicos que existen, las lagunas mágicas, los ríos mágicos todo eso es lo que la gente busca y es lo que también espero que cuidemos porque obviamente esto necesita ser cuidado Música Música La invitación sería que vinieran a conocer lo que tenemos no solamente en Pucón, sino que en Chile en general. Hoy es mi primera vez en Chile y no será mi último. Gracias por ver el video.